Nosotros no la truja traías puesta, nosotros no la agarramos, ¿por qué no la íbamos a agarrar nosotros? Ay, no le pasa nada, nadie trae gorra. Me dan las manos. Básate para atrás. Ah, para el otro lado. No, porque ya, ¿por qué me recargo? Bárate más para atrás. Este bueno. Es ella portátil. Sí. Gracias, rubia. Ya, es para, si no te quieres sentar pero te quieres recargar en algo. ¿Quién va a entrar a robársela o qué? Está bien pinche fea su gorra. Le hicieron un favor en llevársela. Es que la vieron muy fea la tirón, ya la basura. Yo todas las doy, Juan. Pero mira, queremos de cinco pesos cada quien. Ándale, compramos. Ya va y bien.